El traslado se concluye en 1764, comienza a partir del terremoto de 1751, pero van a pasar 13 kilómetros del terremoto de 1751. Claro, pero no sé, después se reconstruyó esta ciudad, arriba de esta. Exactamente, entre febrero de 1550, para siete meses después, fundar Concepción. Así que, estamos arriba de otra ciudad y... Este en el programa muestra la batalla de Fénix, ¿no? Y esa es la de Fénix, ¿no? Sí, bueno, acá está el Oscar, ¿no? Nuestra luz. Venimos llegando a ver al Huáscar, y acá está la famosa cápsula Fénix, que un montón de veces le había contado que me había quedado a mirar el rescate de los mineros. Jamás pensé verla acá, adelante y en el Huáscar. O sea, estaba ubicado acá nomás, pero es súper angostito, ¿cómo podían salir por acá? O sea, yo no entro ahí. Si estarían pasando mal ahí abajo, que entraban ahí. Impresionante. Encontramos dentro del famoso Huáscar, como le había dicho, hace un montón de tiempo grababa al Huáscar, y bueno, tuve la posibilidad de conocer. Y justo estoy parado enfrente del lugar donde falleció Arturo Fénix, y por allá, más atrás, estuve viendo que estaba el lugar donde había sido Miguel Grau. Bueno, y acá hay, tipo, les hago lo que estoy viendo, les cuento, porque no se puede hacer visitas guiadas, no sé qué. Entonces, no, no conseguía guía. Hay visitantes descubrientes. Bueno, estas son como las bombas que tenían, que tiraban del olvido. Este buque, acá, es el de Dios Aldea, que es el que está en la placa, sí. Y acá también, en la que está aquí, ¿no? Y acá tenemos, perforación de la coraza. Acá hay otra perforación. Obviamente, las perforaciones no se ven porque están tapadas, pero sí están marcadas. El desplazamiento de la coraza en dos, supongo que en dos, es por el cañón que tienen los cañones. Pero imagínense esto en la época de la guerra, donde esto es puro fierro mismo. No me sorprendió tanto el descuento, no me sorprendió tanto porque me esperaba algo más grande. Pero si bien está de armamento, está bastante bien. Para ese entonces creo que era un lujo, pero... Ah, Dios, también está ahí. Acá era como un velero, ¿no? Esto funcionaba a vela. Bueno, vamos a ir para el otro lado a ver qué hay. Bueno, acá vamos a entrar al entrepuente de circulación. Gracias. 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 de Francia bueno, las dos cuentas por todos lados esta foto está por todos lados en YouTube, en Cádiz que es esto, en Valdes o algo así sería para el ruido la comida esto es lo malo de, no tiene un guía pero esto es de la madre entonces como que me quedo muy flotando esto es una iglesia me quedo flotando la información porque hay muchas cosas no se puede el hecho de que no hay un guía no puedo decir mucho voy a decirnos una visita a otro acá hay una cama esto es una cama que la utilizaban los marineros para dormir 180 tripulantes de este buque usaban este tipo de coida acá le dicen bueno, acá encontramos no sé qué son un montón de cosas que la verdad que no tengo idea y esa de los restos la independencia extraída en Pelucho alta, gruesa el 14 de noviembre de 1963 pero no sé todos han traído pero no tienen una historia que lamentablemente no tienen toda una historia y le daban como manija y se llevan girando y le llevan cargando y ahí hay uno parado ah, es un maniquín bueno, ahí hay un maniquín que está parado y hago la presentación está parado acá acá sí con el auto y sistema que tenía y se ve que eran varios marineros de alguna manera de irlo esto, este caño acá va conectado acá y como que le llevan dando manija para mover el cañón entonces pero bueno, acá me siento solo y acá hay otros entran las tarastas del mando del Guajara son los agujeros que los más me aprecian todos ellos supongan la realidad como se sepan como entender gente acá y acá subían las funciones las funciones pero las cargaban de abajo para arriba y el marinero la cargaba ahí Martín Marina Ernesto ¿Quién es? No tengo idea la escritura originaria ahora tenemos la última información que va a quedar rozando estaría bueno al mundial sepa de todo esto y bueno y acá ah, acá se descubra la señora es una sinacre que es probable como es que sea probablemente fue el primer que se el primero que se el guiso acá hay una foto de esto es el Huáscar un flagonero chileno y la del Perú ya hay y deduzco que ya estaba capturado no, ahí cuando chocó cuando chocó claro ah, porque no había entendido la imagen claro, acá está el Huáscar y acá habían chocado recién los chilenas tocaron ahí era lujoso para la época no, 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 no no, no, no van a construir ah, mirá las armas lo que era y lo iban colocando ahí, va el suelto me faltan más ahí pero ahí van colocando acá y ahí abajo no se puede tocar tendrían la monjeción o algo bueno, creo que esto sería recorrer pero no acá hay un avanto central de las reservas del Perú la moneda ¿qué es entonces? la moneda y el billete y acá y hay algo que y arriba ahí arriba tiene como una brújula bueno, acá no se puede subir y acá hay un pequeño ay, encima cayó bien terminamos el recorrido por el Guastar lamentablemente no tuvimos un guía lamentablemente no tuvimos un guía entonces querés que el video fuera mucho mejor pero no se pudo así que bueno esto es lo que van a ver y esto es lo que pasó un poco decepcionado por eso mismo porque yo venía con la expectativa muy alta de saber bien la información que tantas veces lo vi en los videos y me ha quedado con ganas de conocer y obviamente esto es una crítica para la Armada estaría bueno que tuvieran un guía que nos fueran explicando mucho mejor para la gente que viene de otros países para conocer el Guastar así que los invito a los de la Armada que pongan un guía así no me voy tan desinformado llegué desinformado y me voy desinformado así que no vamos a ver a dónde nos vamos ahora y bueno acompáñenme y no se enojen por lo que dije pero está en la realidad de lo que pasó tampoco voy a borrar el video porque porque no salió como yo esperaba yo esperaba simplemente eso esto es lo que se vio vamos a ver a dónde nos vemos ya saliendo del Guastar bueno yo pensando mientras caminaba hacia bueno ya me estoy yendo de acá de donde está ubicado el Guastar pensé en no subir el video por el hecho de que no quedó informativo ustedes saben que a mí me gusta la información no al aire pero lo voy a subir por el hecho de que el Guastar debería de tener un guía para los extranjeros que muchas cuando se habla de la guerra del pacífico te nombran el Guastar entonces el extranjero por lo general no conoce la historia de toda la guerra del pacífico y por qué el Guastar está ahí y cada cuadro que hay todo tiene un significado entonces claro lo que ustedes vieron en el video es lo que ve un extranjero cuando conoce el Guastar o sea entra desinformado y se va desinformado esa es la realidad y por eso es el motivo de que subo el video estaría bueno que la armada ponga tampoco es culpa de los marineros que están en el Guastar ahora porque ellos muy amables se acercaron a nosotros y fueron a consultar y bueno le dijeron que no se podía hacer un recorrido y bueno y lo demás entiendo que no se puede grabar otro lugar y eso bueno es entendible pero lo que no entiendo que algo que sea de la armada que sea algo público algo histórico no tenga un guía eso es lo que no entiendo entonces me gustaría que en la próxima visita en Guastar no tenga que venir alguien que sepa toda la historia sino que ya haya alguien que sepa la historia y que estaría bueno que sea de la armada un propio guía de la armada entonces esa es una recomendación que le hago a la armada si la quiere tomar bueno si no bueno los que vienen a visitar se van a ir desinformados nomás vamos a continuar con el viaje por acá por Chile que todavía queda un montón por conocer de la armada Y ahora llegamos a la caleta Tumbes, es una zona de pescadores, hay muchas cosas de mar. Es impresionante la cantidad de botes y barcos y todo lo que hay. Allá del otro lado es la isla Kirikina, que hay una garza, es una gaviota. Bueno, puede pasar, no voy a borrar lo que dije mal. La casa la tuvieron que reconstruir porque vino un tsunami y bueno, se desarmaron todo. Entonces ven que abajo tiene un espacio que es como para garage y todo eso, pero es como para darle más altura. Entonces el agua no choca, si estuvieran la casa abajo, el agua choca de lleno. Y con esto como que le da tipo un pase al agua y no derrumba la casa. Entonces se le hace un poco más resistente justamente a eso. Es un dato que está bueno saberlo, para la gente que vive en la costa, le hicieron eso. Está bien lindo el lugar, es súper tranquilo, súper tranquilo. Y acá tienen, supongo que este es el que los protege a los pescadores y todo eso. Este es San Pedro. Ah, ok. Datos que se van sumando mientras voy recorriendo, me van soplando. Y un dato para la gente que le interesa conocer la universidad, que viene a conocer Concepción y le interesa conocer acá. ¿Se puede tener una visita guiada? ¿Se puede tramitar o algo? No, lamentablemente a menos que no venga como por una delegación académica y que alguien dentro de la universidad, no sé, tú tengas un contacto dentro de la U que te pida la visita guiada. No, porque nosotros solamente hacemos las visitas para estudiantes. Para estudiantes. Ok, soy un estudiante en este momento. Claro. Bueno, acá yo te estoy haciendo la visita extraoficial de como... Porque eres conocido.